Buenos días, buenos días, aquí vamos para El Cuco, miren esta belleza de calle, con árboles alrededor, vamos aquí casi llegando a la playa, El Cuco, vamos con mi chofer, don Mauricio, como se llama usted, disculpe, don Mauricio Mejía Galdávez, el chofer, como se dice, bueno, no lo entiendo, asignado eso, y vamos casi llegando ya a la playa, ya nos, ya comimos un pecarito asado, no, frito, con tortillas, aguacate, y de todo comimos ya, ya ponemos de ahí un almuerzo, y ahorita vamos a ver si comemos cena, y apenas son las, una de las, las 3, pero nosotros vamos a comer cena, aquí todo, ahorita está todo verde, vamos conmigo, miren. Aquí están las vacas, esto es lo que hay aquí en El Cuco, casi llegamos, unos 20, 20, 20 metros, bueno, las 5 túmulos, túmulos, para llegar al Cuco, van a la izquierda, y después a la derecha, y después a la izquierda, y ahí al lado de una calle blanca, ahí está, ahí es, Mavich, don Mauricio, ¿qué experiencia tiene usted viniendo aquí al punto de la playa? Ah, ¿qué experiencia se lleva de la playa del Tamarindo? Don Mauricio. Doña Iris, ¿qué experiencia se lleva de la playa del Tamarindo? Ah, viene bien cansada, solo dos horas dormida. Es que, el hotel decía 5 estrellas, pero yo creo que solo una tenía, pero, lo bueno, tenía aire acondicionado, solo con aire acondicionado, se le da una estrella, va, bicho. Bueno, aquí vamos llegando al Cuco, miren qué bonito, estos árboles así, en, así, para que, eso dice, miren, playa del Cuco, esto es lo que hay aquí en, en la, en el departamento de la Unión, es este, es el Cuco, vamos a, vamos a irnos así como por más la izquierda, está la policía, y todo está bien así, ahí está el mercado del Cuco, aquí a tres túmulos, a la izquierda, ahí estamos y llegamos, está, así que si quieren venir al Cuco, vénganse, vengan así, gustar un poco aquí, ahí también está la playa de las flores, el estéril, el estéril, a, malecones y restaurantes, playa, bienvenidos a playa del Cuco, este, esto es lo que hay aquí, aquí están, están ahí arreglando las cosas, no estamos, ahí están, trabajando, este, ahí está el que vende agua, la Cristal, es la mejor agua que está aquí, 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 hay, aquí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!